Carlitos Lamona Jiménez Estaba cantando ¿Y? Una habitación en el hotel Estaba Lamona cantando en la habitación en el hotel Lo empezaron a grabar Ajá En la habitación Empezaron a grabar con el celular Infragante Y el Carlos se dio cuenta que lo estaban grabando Y tuvo una reacción que quedó registrada En el video que ya se hizo viral Me lo da La que vive para mí Tiene que estar en la sombra Hay tú que me das tu juventud Era parte de la letra que estaba recitando Lamona Interpretando el hit Tú Un familiar que estaba en la habitación Sacó el celular, lo empezó a filmar El joven comenzó a hablar en voz alta Cuando Jiménez le recriminó ¡Cállate la boca! ¡Ciao! ¿Sabés que estoy cantando? Inmediatamente Eduardo Oliva Larguna carcajada Y la música Siguió a todo volumen El video ya está en TikTok Produjo la risa de los usuarios Que además expresaron su amor por Lamona Este es el video A ver che ¿Qué pasó con el Charlie? Me lo da La que vive para mí Tiene que estar en la sombra ¡Ay tú! ¿Cómo era? ¡Un tova negra con un tramanco como Rosaita! ¡Un tova negra con un tramanco como Rosaita! ¡Estás tú juguedo! ¡Qué no hay de la hoja! ¡Qué no hay de la boca! ¡Qué no hay de la hoja! ¡Qué no hay de la hoja! Pero no estás en mi alcohada Que para gozar de mí Tienes que esperar que yo Te dé la casa y la hora Y a pesar de todo Sabes que te quiero Y me falta el aire